Yo soy el amor de Dios, es maravilloso, ¿cómo es el amor de Dios? Criente es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar abajo de él. A ver, todo bien fuerte, ¿y cómo es el amor de Dios? Criente es el amor de Dios, lo importante es amar como Cristo, amor, como Cristo, amor, lo importante es amar como Cristo, amor, 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 ¿participa siempre en esta marcha? Hace diez años que venimos. Hace diez años. Hace diez años que venimos. Somos la familia Aramayo y somos la familia más numerosa que están haciendo nuestro todos los años. Venimos a todas en familia, en puñitos, vamos a marcar esto, traer otra cultura y no traer cultura de otro lado. Es muy lindo esto. Mucha gente participa, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Todos los años y todos los años sacamos premios para una familia numerosa. ¿Sí? Sí, señor. Cuéntenos, ¿de qué vino vestida hoy? Yo tengo la Virgen María porque quiero hacer un regalo ahora a la familia numerosa. Estamos muy creyentes y decidimos aportar este día celebrando en víspera de todos los santos. Y ellos interceden por nosotros. Y me gusta que toda la comunidad participe, toda la familia, los abuelos, los nietos, los hijos, todos estamos presentes. ¿Vos de los años participa vos? Sí. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gracias!